Yo me preparaba, oraba por tu vida mi hermano y mi hermana Yo me criticaba, yo me preparaba, oraba por tu vida, mi hermano y mi hermana No te fíjese si no quieres ser criticado, no te fíjese si no quieres ser juzgado No te fíjese si no quieres ser juzgado, no te fíjese si no quieres ser juzgado No te fíjese si no quieres ser criticado, no te fíjese si no quieres ser juzgado No te fíjese si no quieres ser juzgado, no te fíjese si no quieres ser juzgado No te fíjese si no quieres ser juzgado, no te fíjese si no quieres ser juzgado Justo se cree que tiene la razón Pero no está bien Frente al Señor Todos dicen que te perdona Pero cuando te da la vuelta Tu apuñala por la falda Todos dicen que te ama Pero después Se demuestra el poder hermano Solo sigue el camino estrecho Del vidriano hermano Sigue el camino estrecho Solamente hay el mundo De la vida y la muerte Elige tú ahora mismo Antes que yo sea tarde hermano Viendo aquí tú chabas Yo me preparaba Oraba por tu vida Mi hermano y mi hermana Vienes criticados Yo me preparaba Oraba por tu vida Mi hermano y mi hermana No te chingues Si no te has criticado No jures y no quieres ser juzgado No escutes y no quieres ser acusado Y me mola si quieres ser perdonado Oye ¿Sabes por qué no quedamos en el mismo sitio? Nunca cruzamos a otro nivel Porque miramos siempre a los hermanos ¿Sabes qué? Marito que confió en mi hermano El evangelista en su lista Está la verdad Para decirte en tu cara Lo que es la verdad No deberías ser castigo Ni cómplice del pecado Mi hermano Mi hermana se criticaba Yo me preparaba Oraba por tu vida Mi hermano y mi hermana Mi hermana se criticaba Yo me preparaba Oraba por tu vida No te chingues si no quieres ser criticado No acudes si no quieres ser juzgado No acudes si no quieres ser juzgado Y perdona si quieres ser perdonado Yo seguimos con lo mismo Seguimos con lo mismo Porque nos quedamos Y nunca nos vamos Y nunca progresamos Satanás no tanto Porque no estamos bien No estamos en la roca Espiritualmente estamos De calles hermanos Si le miras a mí te quedas Así que no debes contar De personas chínicas Que solo olviden para criticar Yo sigo en mi camino Haciendo música Pa' mi Dios Me recriticaba Yo me preparaba Oraba por tu vida Mi hermano y mi hermana Me recriticaba Yo me preparaba Oraba por tu vida Mi hermano y mi hermana No te chingues si no quieres ser criticado No juzes si no quieres ser juzgado No acudes si no quieres ser juzgado Y perdona si quieres ser pero no Oye El evangelista ha llegado Para el mundo entero Y por todo el mundo Predicando el evangelio verdadero Oye En este tiempo Sabando vida para Cristo Dios le bendiga El evangelista No te chingues Si no quieres ser criticado